Eli, gusto y placer de verte amiga y preciosísima. Para nosotros es un gusto y un placer poder hacerme a compañía aquí de Máximo Laureano, de Acento.com y también del productor detrás de la noticia, Esteban Rosario. Para nosotros es un gusto tenerle aquí presente. Lo que ustedes han podido ver con todo lo que ha acontecido en este premio, ¿cuál es su opinión con respecto a lo que puede suceder? Y sigue sucediendo esta noche. Mira, esto es fenomenal. La República Dominicana tiene 32 provincias y tiene una sola premiación esta noche. El Ciudadano tiene 14 provincias y solo tiene una premiación esta noche. La línea noroeste tiene cuatro provincias y tiene una sola premiación esta noche. Por tanto, esta noche ya no es de Santiago Rodríguez, es de la República Dominicana. Y yo creo que debe ser, creo que esta noche no puede limitarse a reconocer a los moradores de Santiago Rodríguez. Esta noche debe ser, y es una propuesta formada para mi hermano Raimundo y Jacqueline. Debe ser la premiación de la línea noroeste para que Dajabón, Mao, Santiago Rodríguez, Montecriste sean reconocidos. Porque esto es muy importante humanamente hablar. Y escuchar lo de usted, que es un excelente productor, eso no basta y no sobra. Máximo, tenemos que agradecerle que todas las personas que quieran ver sus imágenes y todo lo que acontece en esta gran premiación de esta noche, pueden visitar la página acento.net. ¿Máximo? Bien, gracias. Primero por la invitación, Raimundo, Jacqueline. Estoy asistiendo a esta premiación esta noche desde la versión número 8. O sea que tengo 10 experiencias acumuladas. Lo que dice Esteban Rosario, que tiene mucha razón. Yo sé que cuando tú tienes un hijo, quieres tenerlo en tu sala, ¿verdad? Quieres tenerlo lo más cerca de ti. Pero ¿qué pasa? El hijo crece. El hijo crece y busca su propio horizonte. Y creo que lo que está planteando Esteban Rosario es eso. Ya premió esta noche, creció. Ya premió esta noche, tiene que ir mucho más allá. Y ojalá acojan esa propuesta. Hace unos días, me decía Jacqueline, te agradezco porque tú siempre estás pendiente de Santiago Rodríguez. Yo tengo mucho amor por Santiago Rodríguez porque siempre que vengo aquí se nos trata con mucho amor, se nos trata con mucha efusividad. Se nos quiere en esta provincia de Santiago Rodríguez. Yo soy de Samaná y quiero mucho mi pueblo. Quiero a Santiago que me ha acogido. Pero tengo una tercera patria aquí que es Santiago Rodríguez. Los amo. Premios esta noche. Pues con gusto le voy a invitar para que cambie la serie de su cédula, 046, que nosotros aquí lo vamos a acoger con mucho cariño y mucho amor. Aceptamos. ¿Acepta? Bueno, pues ya tenemos el reto y lo declaramos como sabanetero. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y regreso contigo, Eli.